finalmente microsoft se ha decidido con windows terminal y si será la herramienta de comandos principal ahora en windows 11 sean bienvenidos a un nuevo vídeo que es una nota informativa respecto a windows terminal porque en la última y más reciente compilación ya vimos cómo quedó claro que en efecto será la aplicación que se convertirá ahora y reemplazará power shield y también a la consola de comandos que ya conocemos y es que vamos a entrar un poco en contexto microsoft lleva bastante tiempo entre dos tipos de agua en lo que respecta a ofrecer una herramienta del terminal predeterminada la ventana de comandos la clásica la cmd o el símbolo sistema que fue sustituida después bueno utilizada según por algunos con power shield más potente con características más avanzada y no obstante ambas han estado coexistiendo todo este tiempo en windows y parece que microsoft aún no se aclara pues prácticamente cuál será la predeterminada sin embargo en el 2019 microsoft comenzó el desarrollo de windows terminal una consola más sofisticada y con la capacidad de abrir varios intérpretes de línea de comandos por medio de pestañas y en una única ventana y parece que la compañía ha optado por incorporar por defecto esta herramienta en las últimas compilaciones para los developers en windows 11 y es que si hay que sacar que windows terminal será la herramienta por defecto de windows 11 tanto en las will para insiders de windows 10 como en la de windows 11 se ofrecía el soporte de windows terminal del sistema operativo pudiendo así escoger entre varias de las consolas existentes y no obstante microsoft ya tenía en mente la idea de usar windows terminal como herramienta por defecto en 2022 y parece que esto va más encaminado a que es una realidad esta idea se refuerza más aún tras las declaraciones de kayla senamo un director del programa de windows terminal en una entrada para el bloque oficial de microsoft y en el cual en el transcurso de 2022 planeamos hacer de windows terminal la experiencia predeterminada en los dispositivos de windows 11 esto es lo que se destacó en esa entrada en la más reciente compilación de windows 11 para los desarrolladores es la compilación 25 mil 188 que hay un vídeo aquí en este canal donde desde que todas sus novedades ya se ha materializado por lo que microsoft no tardará mucho tiempo más en hacer lo mismo por el resto de usuarios de windows 11 y es que al lanzar una aplicación que requiera de una consola de comandos será windows terminal la que aparecerá dividida en dos pestañas de cmd punto exe y power shield en cada una según apuntan desde el medio de blade en computer para que ocurra esto los usuarios deben tener windows terminal 1.15 o superior instalado y haber abierto la aplicación al menos una vez no obstante esta opción se puede cambiar dirigiéndose a configuración privacidad y seguridad para desarrolladores y cambiar la opción de sección de terminal en la cual debería aparecer ahora de dejar que windows decida así es que de momento ya está comenzando el transcurso de lo que sería el reinado de windows terminal como la herramienta de comandos principal para windows 11 y se está viendo ahora con esta compilación probablemente este cambio no lo notes en windows 11 versión 22 h2 pero si llegará el próximo año ya de forma sustentable que cada vez que necesitemos ahí abrir una consola de comandos se utilice ya por defecto windows terminal así las cosas yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones más adultos verá pisao y 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 Gracias por ver el video.